Un, dos, tres Y esto va dedicado Para todos mis amores Del señor Armando Morales El carilero De los de Clans Vengo a cantarte esta canción Es para ti mi amor Me nace de corazón Con todo mi amor Vengo a decirte Que soy enamorado Y mal correspondido De tu amor Yo quiero besitos tristes Que nacen de corazón Pero que sean muy dulces Y alivienes de dolor El día en que tú te fuiste Dejaste siempre el dolor Solo puedes aliviarlo Besitos de corazón Si mi amor Cuando te quiero Te parezco Y en lo más romántico de América Armando Morales Vengo a cantarte esta canción Es para ti mi amor Me nace de corazón Me nace de corazón Con todo mi amor Vengo a decirte Que soy enamorado Y mal correspondido Y mal correspondido De tu amor Yo quiero besitos tristes Que nacen de corazón Pero que sean muy dulces Que alivienes de dolor El día en que tú te fuiste El día en que tú te fuiste Dejaste siempre el dolor Solo pueden aliviar Solo pueden aliviar los besitos de corazón Que llegó el sabor De la guitarra romántica Y el jovencito que le pone mucho amor a la guitarra Él es el licenciado suavecito El rey de la guitarra Ahí lo tenemos ¡Échale, Moy! Sabor, 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 sabor Acábatela, Moy, acábatela, Moy Vengo a cantarte esta canción Es para ti mi amor Me nace de corazón Con todo mi amor Con todo mi amor Vengo a decirte Que estoy enamorado Y mal correspondido De tu amor Yo quiero besitos tristes Que nacen de corazón Pero que sean muy dulces Que alivienes de dolor El día en que tú te fuiste Dejaste siempre el dolor No lo pueden aliviar No lo pueden aliviar Los besitos de corazón Y un saborcito incomparable Y nuevamente El traidor de los ejemplos El señor que está causando admiración En todo el puerto de Veracruz De norte a sur De este a oeste Nuevamente Para todo el puerto de Veracruz Arrancando brayas El niño extranjero De clarita, compadre En todo el puerto de Veracruz Y Horror ¡Gracias!